Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra paz ¿Falta de madurez de algunos jugadores Caen en las provocaciones? No diría falta de madurez Sino el saber pensar en ese momento En esta clase de acciones A veces hay jugadores que entran a provocar Y se abocan a provocar Para sacar de casillas al jugador Pero bueno, tenemos que serenarnos un poquito En esta clase de acciones Y dedicarnos a jugar Pero bueno, es parte también del juego Así que esto que no nos quite El enfoque que tenemos para el otro campeonato Acabó y creo que acabamos Punteros en la tabla acumulada Así que ese es el objetivo Queríamos terminar ganando Pero bueno, es parte del fútbol también La última más Copa Libertadores agarraron Buena campaña en Copa Libertadores de América Eso se le puede dar al hincha de Bolívar Y esperar también por ahí agarrar la Copa Tivo Sí, sí, ese es el objetivo El más cercano es salir campeones de la Copa Tivo El equipo, el grupo está convencido de eso Pasó lo que pasó ahora No es un borrón y cuenta nueva Si no hay que hacer un análisis Ver en qué cosas cometimos errores Y bueno, a seguir trabajando Pensar en el sábado El sábado es un partido difícil Pero tenemos que en casa con nuestra gente Ganar el partido y seguir avanzando